Petenera, Petenera Petenera, Petenera Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Francia, París y España, Roma, Londres y Turquía Pero Asia nos acompaña Pero Asia nos acompaña Puerto Rico y Oceanía Hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía Seguro Cupido sacó un pescado y luego lo puso en paz Cupido sacó un pescado y luego lo puso en paz Y como era desconfiado Y como era desconfiado Y ahora no te vas Un clavo sacó otro clavo Y así no lo remacha más Seguro que sí